A la vista del gráfico del índice Eurostox 50 ajustado por dividendos, podemos observar la precisión de la zona de resistencia que presenta en torno a los 6.080 puntos. Todavía es pronto para confirmar nada, pues de alguna manera le tenemos en zona de nadie, a medio camino de la zona de soporte de los 5.430, mínimos de diciembre, y la zona de resistencia de los 6.091 puntos, máximos del mismo mes. Ahora bien, por si acaso, conviene saber que por encima de los máximos de diciembre existe la posibilidad de que el índice europeo pudiera estar dando forma a una gran figura de vuelta en cabeza y hombros invertida de implicaciones alcistas para el precio, que de alguna manera serviría para dejar atrás el amplio movimiento lateral por el que se vienen desplazando los índices del viejo continente desde finales de 2013.